¡Buen día, buen día, buen día para todos! Bienvenidos a nosotros a la mañana. Búsqueda desesperada. Sigue el corte en la avenida de Lepiane. Por la desaparición de Maya, de 7 años, detuvieron por unas horas al primo del principal sospechoso sin resultados. Inflación. El gobierno exigirá datos de precios, ventas y stock a mil empresas. Las que no cumplan podrán ser sancionadas con la ley de abastecimiento. Vacunas. Hoy viajamos con un vuelo de aerolíneas para traer 500.000 nuevas dosis de la vacuna. Sputnik regresa el viernes. Nueva ola. Según los médicos que asesoran al gobierno, no hay ninguna razón para que no llegue una segunda ola de COVID. Afirman que será en mayo o junio. Escuelas. Luego del primer mes de clases en la ciudad, solo hubo un 0.17% de contagiados de COVID. Evalúan flexibilizar el protocolo. Precios. En febrero, una familia necesitó 58.000 pesos para no ser pobre. Durante ese periodo, los precios subieron un 3,6. Nueva marca. Brasil superó las 2.800 muertes diarias por COVID y batió un nuevo récord. Ya en el país vecino han fallecido 282.000 personas. Preocupación. Guillermo Coppola está internado en terapia intensiva. Una fibrosis pulmonar serían secuelas del COVID-19 que contrajo a principios de año. Reglamento. La Policía de Seguridad Aeroportuaria elaboró un nuevo reglamento no binario. Sus efectivos podrán dejarse el pelo largo y maquillarse. Feliz cumple. Hoy es el número 83 del DT. Carlos Bilardo, su hermano Jorge, asegura que está bien, aunque prefieren no contarle algunas noticias que podrían afectarle. Bienvenido, mono. Bienvenido, mono en Rosario. El ex arquero y ex ayudante del campo, el Cholo Simeone, el mono Germán Burgos. Dirigirá a Newells. Llegó ayer al país y debuta el viernes frente al Tatengue, Unión de Santa Fe. Y sigue la búsqueda de Maya. Maya está desaparecida. Este video realmente es escalofriante porque vemos como esta persona, este presunto secuestrador que es Carlos Alberto Zavanz, se la lleva. Ahí vemos el recorrido de Maya, Sandra. Sí, un dato importante a tener en cuenta que es la línea de la investigación. Acá no aparece un secuestrador. Acá, en esta imagen, no se ve un señor llevándose a una nena de 7 años. Acá se ve una situación fraternal, paternal. Acá aparece un padre con una hija. De hecho, nadie levanta sospecha frente a este video. Este video se hace luego del registro de imágenes, del seguimiento que está llevando a cabo la policía y encuentran entonces este registro, esta imagen. La imagen anterior la muestra ella arriba de la bicicleta paradita atrás. ¿Te pasó de llevar algún hijo paradito atrás mientras vos pedaleás? Bueno, esa fue la imagen anterior a este video que es importante, este que estamos viendo, porque determina hacia dónde fueron. Entonces, ahora la búsqueda se orienta justamente al recorrido que hace esta línea del tren. Esta persona, recordemos, Mariel, frecuentaba... Ahí están las tías, ahí están las tías, las tías de Maya. En un ratito vamos a hablar con ellas. Está el móvil ahí, por supuesto, porque están pidiendo de manera desesperada la búsqueda y que se recupere y que se encuentre, perdón, a Maya. Lo que decíamos ayer, justamente, que esta persona frecuentaba y la veía a Maya. Por eso lo que apunta Sandra, que no parece un secuestro, pero lo es. Exacto. Y la mamá, ayer, durante todo el día, también mencionó, y las tías, incluso cuando hablaron con nosotros, que él la fue como comprando, haciéndole ganar su confianza con golosinas y demás. Y, de hecho, se la lleva mencionándole que le va a cambiar la bicicleta. Sandra decía que recién en las imágenes, esto es la línea Sarmiento, la estación en donde bajan es Castelar, suben en Liniers, con lo cual, digamos, ahí también están puestas las investigaciones y las miradas. En principio, iban en dos bicicletas, pero después la tía ayer, Pollo, nos contó acá que una de las bicicletas, la de la nena, la encontraron en un contenedor y ahí van en una sola. Nos vamos a ir para ahí, nos vamos a ir para el móvil, por supuesto, para hablar con la tía, para hablar con la abuela. Ahí está Santi. Santi, buen día. ¿Cómo estás, Pollo? Buen día para todos. Bienvenidos. Seguimos aquí al costado de la autopista de Lepiane, como pueden ver a nuestras espaldas, sigue el corte de la autopista de Lepiane. Ya son varias horas que sigue el corte, pidiendo por la aparición de Maya. Y estamos con Andrea, que es la tía, y con Élida, que es la abuela, que están obviamente siguiendo minuto a minuto las novedades, ¿no? Cómo sigue esta investigación para encontrar a Maya. Ante todo, gracias por estar con nosotros. Andrea, bueno, ¿qué es lo último que saben ustedes? ¿Y qué pensás de este video que ahora estamos difundiendo, en donde se ve a tu sobrina, con este hombre, con Carlos, subiendo al tren en Liniers, tren Sarmiento, y bajando en Castelar? ¿Qué te genera? ¿Qué pensás de eso? Ay, ya no puedo ni hablar. No, ay, ya no puedo ni hablar. Perdón, bueno, a ver, mientras tomo un poco de aire, Andrea. Como dice, como dijo la periodista, él la fue comprando. Él la fue comprando porque le llevaba cositas, que caramelo, le pedía permiso a mi hija para enfrente, para comprar. Ahí tengo la señora del kiosco, llevaba y le compraba golosina. Después, ahora, le había prometido una bicicleta. Ella acá, todo el mundo le regala cosas, todo el mundo. Por eso ella se va con tanta confianza con él, ¿no? Exactamente, no, porque vaya tranquila. ¿Cómo, Andrea? En el video se ve. Te das cuenta que la nena va como a su voluntad. Claro. Porque el hombre todavía la estaba, ¿entendés? Para que la nena, como que no sospechen que él la está llevando. Claro, hasta parece contenta, ¿no? Sí, pero por eso mismo, porque él la está sacando, él la está llevando. Entonces, la hizo bien el hombre. ¿Ustedes nunca sospecharon de este hombre? No, no lo conocíamos. Pero la mamá sí, Estela. No, no lo conocía, mamá. Tres semanas. Hace un interés que apareció ese hombre. Está bien, pero esas tres semanas tuvo vínculo con la nena. Pero nunca estuvo, nunca la... Es como yo expliqué. Sí, él la fue engañando a la nena, comprándoles cosas. Sí. Él la fue manipulando entonces, Andrea, Nélida, buen día. Él la fue manipulando para que ella tenga confianza, porque como decían ustedes, Maya, ante cualquier persona que se acercaba y que tenía buena relación o que le daba cosas, era respetuosa y era cálida. Es por eso que él la fue comprando en esos 20 días hasta ver el video que vimos. Sí, señor, así es. Porque acá todo el mundo a Maya le regala cosas, todo el mundo. Entonces en el video se ve. Y entonces... El hombre la sigue todavía engañando a Maya. Porque la está llevando como que él no la está secuestrando. Claro. Es como que la gente vea como que es el papá o el tío. Claro, claro. O el hermano. Así se ve en el video. Ahí te das cuenta. Que Maya no tiene intención que el hombre le va a hacer daño o que el hombre la va a llevar a hacer maldad. Jugó con ella, jugó todo esto, qué sé yo, 20 días, jugaba. Claro. Se fue ganando la confianza. Le hizo una mesita para que ella juegue ahí. Tomaba mate con mi hija. En ningún momento mi hija pensaba que se la iba a llevar. No, la foto que nosotros tenemos difundiendo, esa foto se la sacó Maya. Esta, esta que está acá, mirá, 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 mirá. Esta foto que tienen en los carteles, esa foto se la sacó Maya. Sí, no, la foto que tiene... La estamos viendo en pantalla. La estamos viendo en pantalla. La foto de la persona. Esta, esta otra. Claro, esta, mirá. Nosotros tenemos esta foto de este hombre por Maya. Por Maya, porque cuando la logró que la mamá, la mamá le agarre confianza, este hombre, cuando iba a tomar mate con la pareja, Maya le sacó una foto con un celular chiquitito que la mamá le dio que encontró. Bien. Y la pareja. Y Maya le sacaba foto a este hombre. Claro, a ver, para aclarar, la foto a la que hacen referencia no es esta, esta es. Esta es. ¿Por qué? ¿Por qué quiero aclarar esto? Tengamos en cuenta que ayer hubo la detención de una persona que generó, en un principio, cierta confusión, que es un primo de la persona buscada, del sospechoso del secuestro de Maya, pero que además es un homónimo, o sea, se llama igual. Carlos Avanz. Carlos Avanz, efectivamente, pero es familiar y con una particularidad. Este detenido estaba, tenía antecedentes y estaba siendo buscado por trate de personas. Guarden este dato, guarden este dato, que después lo vamos a profundizar. Y lo soltaron. Carino. Sí. Y encima lo soltaron. Y encima lo soltaron. Le vamos a dar pase a Marote para ampliar información, ya vamos con Nélida y con Andrea. Dale, Gastón. Sí, Pollo, ¿qué tal? Buen día. A ver, para analizar un poquito, el video que veíamos de la estación de Linier, justamente ayer nos comentaba la tía de Maya que una de las bicicletas la descartaron en Delepiana y Miraya. Por eso a Maya se la ve avanzar atrás de la bicicleta de esta persona, del secuestrador, porque esto es un secuestro, Pollo. Llamen, digamos, no es desaparición de Maya, es un secuestro, literalmente. Se suben al tren en la estación de Linier, Ferrocarril Sarmiento. Otras cámaras la divisan bajando en Castelar, ¿sí? Bajando en Castelar. Mira, acá estamos viendo cuando llegan a la estación de Linier. ¿Ven? Ahí está, miren. Cuando llega, Maya se va a UPA, digamos... Se baja de la bicicleta y después el andén va caminando atrás. Miren, ahí va a estar entrando la estación de Linier, se bajan en Castelar, donde lo ubican en otra cámara. A partir de esta situación, un inmenso operativo, policía de la ciudad y policía bonaerense, por toda la zona oeste, ¿sí? Morón, Moreno, Castelar, Luján, todos lados. Tal es así que, como recién decía Sandra, en Moreno, en un asentamiento de Moreno, detienen a un homónimo del secuestrador que tenía antecedentes. Y después, posteriormente, hacen un allanamiento también en lo que es toda la zona de Luján porque hay parientes de Savants. Bueno, a ver, estas fotos son nuevas, Gastón. Ahí se sigue el rastrillaje de la nena. O sea, acá lo que se está haciendo es tratar de recomponer por dónde pasaron, dónde estuvieron. Bueno, fíjate, esto es a las 10 de la mañana. Fíjate vos, esto es Castelar, ahí tenés el cartel. Ahí van de la mano. A ver, poneme la foto anterior, por favor. La sensación es como que él la cuida, ¿no? Como que es de su propiedad. Ahí van cruzando, ahí van, mirá, ahí están como tomaditos de la mano, ¿no? 10.29 de la mañana, Sandra, del lunes, ¿sí? Sí, 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 es que hasta ahí nadie... Ahí, esa foto, esa foto... Bien, 10.29. Ella o lo va agarrando o algo por el estilo. Sí, igual para el público, para las personas que lo ven, ven una situación totalmente normal, ¿no? Claro. De una persona que puede ser un familiar o alguien que la cuide, no que estaría en una situación de riesgo. Claro. Quiero agregar, porque bien decía Sandra y Gastón, que el nombre era el mismo de esta persona que ayer fue detenida, porque la gente está llamando, porque se alertó, y de manera muy correcta por parte de la fiscal que entiende la causa, alerta a Sofía. Es la primera vez que se activa en el país. Ustedes recordarán el caso de Sofía Herrera, una criaturita de tres años que desapareció un domingo en un camping de Tierra del Fuego y nunca más se supo. A partir de eso, los distintos gobiernos implementaron el alerta Sofía. Acá funciona, por ejemplo, desde Facebook hasta un comité integrado por el Ministerio de Justicia, de Seguridad. Entonces, todas las fuerzas ahora se están abocadas a buscar a Maya. Todas, absolutamente todas. Sí, Gastón. Sí, a la vez, digo, a la vez, mientras buscan en zona oeste, porque hay familiares y porque están las cámaras estas que vieron a Maya con el secuestrador, con Savants, a la vez, digamos, buscaron en los diferentes barrios y asentamientos de la capital federal, Ciudad Oculta, la Villa Sabaleta, Barrio 20, todos los diferentes barrios. Y mirá, los rastrillajes se hicieron. Los asentamientos locales, ¿sí? Porque digo, ay, perdón, Sandra, y los puentes de Lepiane, todos los bajos puentes de Lepiane también, porque podían estar escondidos ahí también. Está muy bien, claro. Sí, sí, Sandra. Decía que, para agregar información a lo que decía Gastón, los rastrillajes se hicieron Villa 2021, Villa Papá Francisco, Villa 15, Villa 20, Villa Sabaleta, también se hicieron en Liniers, y en la estación de Ferrocarril Roca, Caseros, Guernica, y todos los bajos puentes de las autopistas de Lepiane, y hasta acá, con resultado negativo. Estamos con Nélida, que es la abuela de Maya, y Andrea, la tía de Maya, en el móvil. Ya volvemos para ahí. Lo quiero saludar para también sumar información a Lucas Occipinti, que es periodista de la zona y que conoce la zona. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Pollo Álvarez, buenos días. ¿Cómo andas? Bien, buenos días. ¿Alguna novedad de último momento? Estamos con los familiares en este preciso momento, justamente en el móvil. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuál es el parte de último momento? Mira, hay una reconstrucción del hecho que te voy a comentar, que es una información de último momento, que la última imagen de Maya es ingresando al partido de Ituzangó. Para hacer una reconstrucción, como te veníamos contando, el día lunes a las 9.45 se observa a Maya y a Carlos caminando por la calle Rivadavia, que cruzan por Cusco, y entran a la estación del ferrocarril Sarmiento. Eso a las 9.45. 9.49 se suben al tren número 3257, cabecera de Liniere, consentido a Moreno. ¿Pero sabes por qué bajan en Castelar? Porque la formación que se dirigía a Moreno finaliza en Castelar a las 10 y 13 minutos. A las 10 y 29 minutos se retiran de la estación de Castelar por la calle Avellaneda hacia Monte Oca. La última imagen que se logra visualizar a Maya junto a Carlos fue a las 10 y 39 en la intersección de Sarmiento y Santa Rosa, Límite Castelar con Ituzangó. Perdóname, Lucas. En este momento, sí. No, no, agregarte ahí al relato impecable que haces. Hay una ventana de tiempo de 16 minutos entre las 10 y 13 que el tren llega y las 10 y 39 que vuelve a haber registro. Lo que no se sabe es qué pasó durante esos minutos, en donde justamente hay una ventana que no se puede determinar, Lucas. Exactamente. Bueno, si bien están tratando de seguir mirando ahora, están yendo con lo que es cámaras privadas, porque las públicas, las que son del ferrocarril, no logran visualizar de las 10 y 13 hacia las 10 y 29, que es cuando sale de la estación, que se retiran de la estación. Sí lo están haciendo porque es muy importante lo que vos decís. ¿Qué pasó dentro de esos de 10 y 13 hasta las 10 y 29? Porque para salir de una estación es bajar y dura dos minutos salir de una estación. No sé si me explico. Sí, 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 está carísimo e impecable el relato. Sí, Sandra. Voy a pedir una foto al chino. Vos pusiste una de las fotos a nuestro productor que al pasar pusiste una de las fotos. Hay una que se ve en la bicicleta de fondo. Quiero poner en pantalla esa foto porque esa foto, no es esta, ¿no? Seguí tirando que yo te digo. Esta tampoco, esto sigue siendo antes. Y hay una en donde se la ve a la nena en el fondo, que esa es la foto de las 10 y 39. No, no es esta. Ahora te la paso. Pero en el medio, ¿por qué descarta también la bicicleta, no? Que no sé, Lucas, si vos tenés algún otro dato. Ayer la tía nos contaba y estábamos reconstruyendo la escena. ¿Por qué descartan la bicicleta de la nena, que la encuentran en un contenedor un cartonero? Sí, mirá, la información que nosotros tuvimos hace muy poquito, hace un ratito, es que, ojo, esto igual es investigación, pero que la bicicleta no se trataría de la que están buscando. Bien, 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 vale la aclaración. Sí, de hecho, justamente, cuando surge esa información de la bicicleta que la tiraron en un container, lo que hacen es revisar las cámaras del centro de monitoreo urbano para ver quién la tiró ahí. Y no encontraron a nadie. Por eso estimaron que la bicicleta se había sido arrojada tiempo atrás y nada tiene que ver con la bicicleta de la nena y de secuestrador. Bien, bien. Cuando esté la foto la ponemos, pero le quiero preguntar, porque está Nélida y Andrea en el móvil, por supuesto también está Lucas Occipiti al teléfono. Le quiero preguntar cómo está su hija, Nélida, y cómo está tu hermana, Andrea. ¿Cómo está en este momento? Por supuesto, desesperación en la búsqueda de Maya. Ahora está más tranquila. Está más tranquila porque yo le dije, tenés que tranquilizarte, porque si no, así vos no me vas a ayudar. Porque al verte yo, así destruida vos, me voy a destruir yo y no vamos a hacer nada. Entonces, ayer la enchetaron y hoy, ayer a la tarde empezó a mejorar. Ya se levantaba, caminaba mejor. Y hoy ya se levantó mucho más mejor que ayer. Te quiero contar, Pollo, que Estela, la mamá de Maya, pasó la noche aquí, en este exacto lugar, en esta vereda en la que estamos parados ahora. Hasta hace tres minutos, donde está parado nuestro camarón, ahora estaba el colchón donde Estela pasó la noche, bajo este techo de chapa, aquí en la vereda, al costado de la autopista de Lepiane, para estar al lado del corte, justamente para que, bueno, que el corte siga pidiendo por la aparición de Maya, ¿no? O sea, Estela durmió acá, justamente, o no quería despegarse de este lugar. No, 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 ella durmió ahí y yo me senté al lado, estuve sentada al lado, toda la noche con ella, ahí, sentada, mirando, que ella descanse, y yo cuidando que no me saquen los containers del lugar, porque si no iban a pasar los coches. ¿Y los vecinos del barrio la están ayudando? ¿Le prestan el baño? Sí, nosotros tenemos. ¿Tienen parientes acá también? Están en la mitad del pasillo, tenemos a mi hermano, mi hermano. Quería, Santi, perdón, tanto a Nélida o a Estela, cualquiera de las dos que me puedan responder. Ustedes siempre están contando desde la desaparición de Maya que su mamá siempre la cuida un montón, que estaba cerca de ella. Les quería preguntar, supongo que en la forma en la que le educó la mamá, alguna vez le dijo si te pasa algo, grita, pedí ayuda. O sea, quiero saber cómo es Maya para si ella, aunque sea chiquitita, si se da cuenta que algo le está pasando, tendría manera, aunque es muy pequeña, de, no sé, de pedir ayuda, de gritar, de salir corriendo. ¿La creen capaz de accionar de esa manera si se sienta en peligro? Porque acá, le digo la verdad, acá, todo la aman a mi nieta, nadie le va a hacer daño, nunca, 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 nunca le... Yo creo que es Maya, Maya se hizo querer con todo el mundo, con siete años tiene Maya, todo el mundo la quiere a Maya, todo el mundo le regala de todo a Maya, y Maya nunca tuvo... Yo no le iba a decir que tenga miedo de los vecinos, al contrario, al contrario, los vecinos la reaman a mi nietita. No, no, lo que le preguntaba es si ella podría darse cuenta, aunque es chiquitita, si está en una situación de peligro, a eso voy, me imagino que son... Es que no, es que el hombre debe ser que la está engañando, que la va a llevar a algún lado, a mi casa, a mi casa, porque ella viajaba en tren cuando iba con la mamá a mi casa, no, vamos a ir a la casa de la abuela, vamos a ir a la casa de tal fulano. Una niña muy querida. Lo que debe estar haciendo. Sí, señora, muy querida. Sí, Gladys. Bueno, soy Gladys, siento mucho la situación que están viviendo, quería decirles que esto, lamentablemente, a veces de las cosas malas aprendemos, los padres sobre todo, a tener mucho cuidado con los hijos, porque esta persona, este ser nefasto, siniestro, que se ha llevado esta nena, por Dios, que aparezca pronto, tenemos que tener especial cuidado en estas cosas, no podemos dejar que alguien se acerque a un niño y lo empiece a comprar con golosinas, con cosas que todos sabemos que es lo que le enseñamos a nuestros hijos desde niños, no te acerques, no le respondas, si alguien se acerca, esto malo que sirva también para que la gente que está en casa aprenda que la gente mayor, que no conocemos, no tiene por qué tener acceso a un niño de 7 años. Es preferible que un niño sea antipático, ¿no? O sea, ayer mi hija, una persona le habló y mi hija le dijo, no te conozco, y le dio vuelta la cara y se miró para otro lado, pero es lo que uno le inculca también. ¿Cuál es la situación en este caso? En una situación de vulnerabilidad. Y Maya, dicho por los propios familiares, era una nena de mucha contención social, porque la mamá, además, atraviesa por situaciones de adicción y demás, entonces la condición social en el caso de María es muy importante, porque ella es cuidada también por la vecindad, por los familiares que viven cerca, por los vecinos, por el amigo, y en este caso su madre, que quisiera preguntarles cómo está respecto al tema de las adicciones y si está logrando un tratamiento que pueda progresar en su vida o si lamentablemente todavía necesita cierta contención, en este caso su madre ha hecho hasta acá de la vida de Maya lo que ha podido y le ha dado lo mejor que ha podido. ¿Es así, Elida? Sí, ahora te digo, si mi nieta llega a aparecer, vamos a ver, porque tiene que ser con el consentimiento de ella que ella se quiera internar en un lugar, porque si no, no me la internan. Claro, este es un punto. Yo varias veces fui a... Escuchen esto, sí. Yo fui a pedir varias veces... Adelante, señora. Sí, yo fui a pedir varias veces que me interren a mi hija, pero tiene que ser con el consentimiento de ella, porque tiene 41 años. Estás lleno de mamás como Elida, lleno de mamás que de hecho son las madres del Paco, que todo el tiempo te mencionan esto, que la justicia no los interna, tiene que hacer una propia decisión. Esta es la ley de salud mental, que lamentablemente en algún momento va a haber que abordarla, porque no se puede internar a alguien por la fuerza. Lo está diciendo Elida. Puede ser una comparación nefasta, pero el otro día lo hablamos, Mariel, lo de la salud mental. Lo hablamos con Mariel, porque estamos detrás de un caso de... Y lo hablamos con la producción, justamente, porque estamos detrás de un caso de dos hombres que acosan en el barrio de Palermo a todos los comensales, en la zona de Palermo, en la zona donde están todos los bares, los restaurantes. Sí, los bares. Bueno, hay dos personas que no están en su... Cabales. ...en un juicio, claro, que van acosando a los comensales. La semana pasada, uno de ellos agarró un cuchillo, sacó el cuchillo de la mesa, lo que él pretendía era cortar un pedazo de carne. Pero sentate ahí a la mesa y que venga uno de estos... Claro, me asusto. Bueno, porque hago la comparación. Perdón, Elida, que haga la comparación con tu hija. Pero en este caso, lo que esta madre está pidiendo es ni más ni menos atención. Y lo que Gladys decía recién, acá hay ausencia del Estado por donde se lo mire. La ley de salud mental, como bien decía Mariel, no contempla el pedido de los familiares. Hasta que el damnificado en este caso, no dice, hola, sí, ¿qué tal? Me quiero internar. Me quiero internar porque me di cuenta que no estoy en mi sano juicio. Es que es difícil. Como una persona adicta al paco o con desequilibrios emocionales, psíquicos y psiquiátricos avanzados, va a decir, hola, me quiero internar. Por eso, bueno, ¿se acuerdan el caso del que atacó al policía y lo mató? Exactamente. Otro caso similar. Elida, ¿cuántas veces habrá ido, no? ¿Cuántas veces habrá ido, Elida? O sea, ¿cuántas veces vos fuiste a pedir porque alguien ayude a tu hija, Elida? No, 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 no. Cuando mi hija empezó tenía 26 años. Ah, 41. 26 años. Ahí fui. Tiene 41 años. Claro. ¿Eh? Es un ser, un familiar directo. Es la madre la que lo pide, la madre. ¿Y a dónde fuiste, Elida? Ahora, ahora no. Le miento. Eso era una granja. Una granja que estaba bien. Sí. ¿Ella estuvo detenida en alguna situación o pasó por algo? Nunca. Nunca. O sea, ella solamente es adicta, que es un montón, ¿no? Digo, solamente, pero es un montón para ser, inclusive para ser madre. Porque fíjense ustedes que Maya termina siendo una nena criada por el amor del barrio, por el amor de los vecinos. Exactamente. Porque esta madre, claramente, Elida... A mí no puede. No, no. Por esta abuela y por toda esta contención familiar. Pero digo, a ver, aclárelo. No, no, lo que usted diga, aclárelo. Te voy a aclarar. A ver. A mi nieta la criamos yo y mi hija en mi casa. Ahí está. A mi nieta la criamos yo y mi hija en mi casa. ¿No? Ella, cuando ella quiso quedarse acá, en la capital, porque ella... ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Claro, cuando ella decide venir a capital es que la nieta se aleja de esta abuela que sí tiene un rol maternal claramente definido. Es así, Elida. Claro. Y es ahí donde ella queda, de alguna manera, la deriva y desprotegida, ¿no? No, mami, no, no queda desprotegida nunca, nunca. No sé por qué dicen así. Tiene razón, Elida, tiene razón. Viste, mamá, que cambian las cosas. No, no es así. No, estamos tratando de despedir. Vivimos, yo viví, mami, le voy a decir, yo viví 47 años acá. Claro. Y a todos mis hijos, después lamentablemente me tuve que ir para la provincia. Pero acá usted pregunta, ¿quién es Elida? ¿Quién es Tela? ¿Quién es Maya? ¿Quién son...? No, y quiero agarrar una cosa también. Y haciendo, siguiendo con la línea de lo que está diciendo Elida, esta mañana llevamos muy temprano aquí y una vecina que luego se tuvo que ir a trabajar nos comentó fuera de cámara que Maya siempre estaba impecable, impecable, que no parecía una chica que estuviera viviendo en situación de calle, que la madre se ocupaba y mucho de Maya. Gracias, vañale. Eso me lo dijo una vecina mía, así que... No tenía ahí baño, no tenía nada, pero ella, los vecinos... Bueno, a eso iba, ¿no? Los vecinos, claro, la querían. Claro, la querían, todo. Pregúntale. ¿Su hija le pedía agua a los vecinos? Le pedía agua a los vecinos, claro. Y los vecinos mismos también le regalaban ropa, le regalaban cosas a la nena. Sí, claro. No sé por qué están hablando tan cartero tú de eso. Sí, perdón. Sí, porque así como vos la ves, como es adicta mi hermana, a la nena no le hacía falta la comida porque se iba, ella, recorrer los comedores. Claro, claro. La nena no le hacía hambre, no iba a faltar. No, claro. Pero es eso lo que yo quise... Elida, Andrea, es eso lo que yo quise dejar en claro, justamente. A eso iba, que desde el momento en el que la nieta, por cuestiones de fuerza mayor, se aleja de la abuela, que no se termina, no es que se aleja físicamente porque viene a la capital, es ahí donde la mamá de Maya busca recursos en la comunidad y era una nena muy querida por todos porque se ha ganado el amor, evidentemente, Maya y su madre, porque también querían ayudar a su madre. Es querida, es querida, es querida. Me está pidiendo Andrea, si por favor la podemos liberar, que quiere hacer algo, podemos ir con Elida hablando. Sí, 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 claro. Pero Andrea me está pidiendo, así que Andrea, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por irnos. Y obviamente que estamos pidiendo por la aparición de tu sobrina. Gracias. Seguimos con Elida. No, aclarar una cosa sobre todo, cuando yo hablo de ausencia del Estado, digo, hay muchas mayas en la calle, hay muchas mayas. Hay muchas mayas en la situación de vulnerabilidad extrema, que acá hay una sola víctima, ¿no? Y es el menor. Sí, definitivamente. No, y además, por supuesto, Elida, entendiendo la situación, pero ningún comentario es malintencionado. Simplemente tratar de entender, interpretar qué fue lo que sucedió, pero el punto, y acá lo importante, y lo sumo a Lucas Ochipinti, lo sumo a Marote para ampliar información, es que aparezca maya. Lo importante ahora es no perder tiempo, que aparezca maya y que pueda estar con su familia, como corresponde con su mamá, con Elida, con Andrea. Marote, ¿tenemos alguna noticia de último momento? A ver, Pollo, sí, tenemos una noticia de último momento. Como decía primero Lucas, la última vez que se la vio fue en Ituzaingó, sin embargo, la policía, tanto de la ciudad como la policía bonaerense, además de estos rastrillajes que están haciendo, sobre todo en zona oeste, gran parte de la ciudad de Buenos Aires, están apostados en tres direcciones que ellos entienden que pueden estar ahí, apostados de manera discreta, de manera civil. No hay policías uniformados en tres direcciones vinculadas, tanto al Conurbano como a la ciudad de Buenos Aires, porque estiman que en alguna de las tres puede estar el secuestrador con maya. Eso es lo que nos acaban de decir los investigadores, Pollo. Entonces, estiman que en algún momento puede llegar a salir este secuestrador con la nena y ahí lo detienen. Están apostados de manera, de manera, digamos, civil, como fueran personas comunes para que se den sentados en una plaza. Como vemos en las películas, de esa manera, apostados en tres direcciones. En cuanto salga de alguna dirección, de alguno de esos lugares, el secuestrador con la nena, lo detienen. Es lo que estiman, es lo que llegó. Veremos qué es lo que pasa si finalmente están en alguna de esas tres direcciones que están trabajando tanto la policía de la ciudad como la policía bonaerense y la policía federal, fundamental también. ¿Por qué? Porque la policía federal está a cargo de lo que tiene que ver con la custodia arriba de los trenes, que es de donde se trasladó el secuestrador con maya también, la división transporte. Elida, en alguna otra oportunidad anterior a esta, maya, ¿había pasado algún periodo cortito, aunque sea unas horas, con este señor? ¿Como que él fue ganando la confianza? ¿O era la primera vez que él se las llevaba por una ventana de horas, tal vez, o me la quedó? No, 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 no. Lo que me comentó mi hija que él la llevaba a comprar al frente, al kiosco, nada más. Y que ella tenía control de esa situación. Sí, porque ella vivía prácticamente no tiene ventana, no tiene puerta, no tiene nada. Ella lo veía donde cruzaban, al frente. Sí. Nada más. La quería llevar al parque y no, le dijo que no. En algún momento del relato, no sé si vos o la tía, me pareció escuchar que decían que él venía con su pareja a tomar mate y eso. Sí, sí, sí. O sea que... No, pareja... No, 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 entendieron mal. Por eso, por eso te pregunto, porque me había quedado ahí como diciendo, bueno, entonces había otra persona quizá involucrada. No, no entendieron mal. mi hija tiene un muchacho. Fernanda, ¿no? Sí, solo, solo, el hombre solo. Perfecto. Sí, Sofí. Sí, Elida, en algún momento comentaste que vos habías pedido la posibilidad de la internación de tu hija. ¿En algún momento pudiste hablar con ella? Sí, como para que primero regrese a tu casa y estar un poco más contenida con vos y con Maya ahí. Y si ella por ahí había reflexionado. ¿Ayer? Sí. Ayer me dijo que sí. Ayer hablamos. Ayer, después de esto. Me dijo que va a ser lo posible. Mi hija, desde ayer, desde antes de ayer que no prueba nada. Nada. La angustia. Elida. Elida. Desde una hora está cayendo, me parece, porque vino la hermana de Córdoba ahí. Ella, cuando están así, no sé dónde andan, las nubes, qué sé yo. Pero bueno, creo que hoy va a caer mi hija, que le falta a su hija. Claro. Da mucha tristeza verte así, Elida, porque se nota que sos una buena persona que sufre un montón, una situación que te excede totalmente y que sé que ha tenido una vida muy difícil, sin nada por la tragedia. Me preguntaba qué hacía Maya cuando su mamá, digamos, no estaba en sus cabales. ¿Alguna vez te lo comentó tu nietita? Porque digo, en algún momento, cuando tu hija presa de esta adicción, digo, ¿dónde estaba la nena? ¿Estaba sola? Te digo, yo varias veces, no, ella cuando quería fumar esa porquería, se la traía a mi hermano, a mi sobrina, y la dejaba que juegue en la pileta con las nenitas, o sea, las vecinas, déjame la cara que juegue con mis nenas, todos me comentan esto, pero en la casa de mi sobrina sé que la dejaba cuando ella se iba a fumar algo. la apartaba de esa situación. Sí, Santi, sí, quería contarte que tenemos que también liberar a Elida, que nos están pidiendo acá a los familiares también que la liberemos, está lloviendo, ella muy, la abuela muy gentilmente se quedó con nosotros aquí bajo la lluvia, pero la tenemos que liberar, así que te quiero agradecer y bueno, que aparezca Maya cuanto antes. A la Dios quiera. Yo digo, no se la veo, hoy la vi ahí, que me acaban de castilar, ¿por qué no la van a buscar ahí si saben dónde está? Mi amor. Se ve bien. Gracias, Elida. Se ve bien. Gracias, Elida, muchas gracias. Bueno, pues aquí el corte continúa en Autorquista de Lepiane, fíjate que los vecinos que están cortando se han puesto esos protectores porque está lloviendo, ahora ya con un poco más de intensidad, pero igual sigue cortada la Autorquista de Lepiane en este pedido por la aparición de Maya, que bueno, que puedan encontrarla finalmente. La desesperación, ¿no?, de la abuela de Elida, de Andrea y también a la vez la interesa de estar ahí, de estar en los medios dando notas simplemente para hacer visible esta situación, para poner la lupa en cada uno de los medios porque imagino y entiendo cada persona que mire esto es importante por esta cara, esta es la cara que hay que estar atentos, cualquier persona que lo ve tiene que denunciar, tiene que llamar, ahí tenemos la línea, al 142 se pueden comunicar, Sandra, es una buena línea. Sí, sí, absolutamente, a ver, esta persona es una persona que está acostumbrada a vivir en la calle y aunque le parezca increíble, este dato complica la situación, porque ayer hablaba con los investigadores y lo que me decían es que él por su condición de cartonero tiene mucho más recursos que cualquiera de nosotros que no hemos vivido en la calle para esconderse, sabe cómo manejarse en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Dónde esconderse? ¿Con quién contactarse? Eso me dio en el mejor de los casos, porque lo que se mencionaba, no sé si está Lucas, el periodista de la zona todavía, pero en algún momento se mencionó a hacer y también en los chats de periodistas y de hecho el primo tiene una causa por tratar, es que es algo mucho más grande y eso sería en un brazo ejecutor. Ojalá que no sea así, pero se hablaba Lucas de denuncias incluso hechas por gente que andaba rondando la zona en estos días, no sé si vos tenés alguna información de eso. No, la información que nosotros sabemos es que habían detenido al primo del cartonero que estaba buscado si bien por el tema de la desaparición de Maya, pero la detención lo hacen porque tenían un pedido de captura por encubrimiento en una causa de trata de personas. Perdóname Lucas, perdóname, esta foto es la última foto de Maya Nituzengo. Exactamente. Esta es la foto que yo le pedía recién al chino, es la foto de las 10 y 39 si vos te fijás, la ves a la nena, creo que está paradita atrás, la bici, sí, está en la bici, ahí me vas a hacer zoom, perfecto, y vamos a poder ver esta paradita atrás. Perdón, esta imagen es clave, esta imagen es clave porque es la última imagen que tienen en la investigación, tienen que buscar de ahí para adelante. Sí, esta es la foto que yo hacía referencia previo a esto y una ventana de 16 minutos que no hay registro y que es lo que no se sabe, pero un poco lo que preocupa es esto que mencionábamos recién. ¿Pero iba a la estación? Ahí, no, él ya salió de la estación. ¿Cuándo salió de la estación? Él ya salió de la estación y acá, ¿hacia dónde va? Es la pregunta. Después de esto, todavía no hay nada y lo vamos a poner entre paréntesis porque se está trabajando en la búsqueda de cámaras privadas. Todavía no hay nada para contar, lo que no quiere decir que no haya nada en la investigación. No, claro. Lo que preocupa también es que la única que no sabe de la búsqueda ni está enterada de esta situación es ella. Es Maya, la única persona de todo el país que no está al tanto de esto es Maya y eso es lo preocupante porque va a seguir a esta persona porque es su naturaleza, porque como venían contando los familiares. Está Santi justamente en el móvil con los vecinos que están cortando la calle para pedir justamente lo que estamos hablando hace mucho tiempo, que se busque a Maya y que aparezca de una buena vez por todas. Esta imagen tan inusual, ¿no? Pollo, la autopista de Lepiane que cualquier día hábil a esta hora estaría plagada de autos en ambas sentidos, ¿no? De circulación que, bueno, se encuentra ya hace muchas horas cortada en ambos sentidos justamente para pedir por la aparición de Maya y acá estamos con algunos de los vecinos que están sobre la autopista pidiendo esto. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Oscar, bueno, pidiendo por Maya, ¿no? Siete años, tan chiquita y que esta persona se la llevó engañándola, ¿no? Ganándose su confianza. Y mirá, como recién le decía a tu compañero, ya está muy expuesto el tema, muy nombrada el tema de la nena. ¿Viste? Acá lo que hay que lograr es que la nena aparezca, ¿viste? Que aparezca viva. Y después, bueno, se verá las responsabilidades a quien le toque, ¿viste? Oscar, ¿vos conocías? Acá el tema que tiene que aparecer la nena ya, ¿viste? Oscar, ¿conocías a la mamá y a Maya? Lo mejor, ¿viste? Lo mejor que sería, la mejor noticia. ¿Viste? 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 Ah, ¿conocés a la mamá y a Maya? Sí, 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 sí. Claro. Pero te vuelvo a repetir, quiero evitar nombrar a la nena, ¿viste? Ok. Porque tengo familia, tengo nietos, tengo hijos. Y te pones en la piel de... No, y olvidate, ¿sabes qué? Si me tocan a uno de mis hijos, ¿tenés algo más para perder? No, claro. No, olvidate. No, claro. Oye, ¿viste cómo es? Mis hijos van a las 7 y cuarto de la mañana a un colegio a donde ya hace dos meses que están pasando situaciones que se quieren sustraer a los chicos y no se toman medidas de prevención en la zona de los colegios. Pero, ¿cómo estás? Oscar, perdonada. Dejémonos de enchar la abuela un poquito. Sí. Sí, te escucho. No, no, que estás contando algo que es muy grave, digo. Así como contás esto de tus hijos, en este caso le pasó a Maya, pero de otra forma con un señor, entre comillas, que se involucró con la familia. ¿Vos lo conocés a este señor que se llevó a Maya? ¿Lo viste alguna vez? Mirá, lo he visto una sola vez porque, viste, acá nosotros tenemos un parque bastante grande, lindoamericano, y he pasado, siendo con mis hijos, viste, hacer una actividad física. Lo he visto una sola vez, no te voy a mentir, viste. ¿Lo viste con la niña o lo viste solo? No, 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 fue, mirá, no lo recuerdo bien. Fue una pasada nomás que miré y, bueno, me dio no sé qué, viste, esa situación de calles, viste, que se tendría que resolver. Tiene que haber una decisión política para resolver el tema de la gente que está viviendo así en los costados de las autopistas. tiene que haber una decisión política firme para que se terminen estas cosas. Oscar, lo que contaba la familia es que esta persona, hace unos 20 días aproximadamente, se había acercado a Maya. ¿Vos tenés registro de eso, de cuando él empezó a merodear la zona? No, ahí, ahí, te digo, la verdad, no te sabría decir. Lo que sí, te digo, lo he visto así una sola vez de pasada, pero, bueno, lamentablemente esta gente opera así con gente vulnerable, viste, que en algún momento se tiene que cortar, loco, con los chicos, no, de última, qué sé yo, no quiero ser guarango, viste, al aire, viste, pero, qué sé yo, buscate una mina más grande de última, qué sé yo, qué crees que tengo. Con nadie, con nadie, con nadie, con nadie, con nadie. No, claro, pero te digo a nivel, está bien, está bien, buscate otra cosa. Te pedimos un minuto, por favor, perdón Santi, un minuto, tenemos una información de último momento. Vamos a poner en pantalla esta imagen, ahí está, esta es la imagen más clara que tienen los investigadores hoy. Esta foto, es reveladora, acá te ves, te ves la actitud de la nena, ella está contenta, él la tiene engañada, acá tenés la imagen que determina cuál es la situación entre ellos. Él con su gorrita, no es un dato menor, de alguna manera ocultando su cara, fíjense lo que tiene atrás, un tumulto de cosas, tal vez para refugiarse en algún lugar y ella contenta, ahí va, esa es Maya. de siete años, agarradita de la espalda de este señor, que para ella en esta instancia es todo, es el señor que la protege, es el señor que la hace pasear en bicicleta, es el señor que la cuida y esperemos que hasta ahí. Esa es Maya, así agarradita de los hombros de este conocido, solamente llevaba tres semanas de vínculo en ese lugar. Es desconocido igual. Desconocido absoluto. Lo que pasa Sandra que es más allá de lo que hace este señor en llevársela que no sabemos si es un engranaje y ya se la entregó a otra persona, habla de la vulnerabilidad de la vida de Maya, porque si Maya tuviera... Yo te entendí perfectamente. Otro estilo de vida, seguramente, y esto no es culpa de la familia, por favor, que no se maneja de la muerte. Es el contexto en el que vive, hace que ella esté expuesta a esta y a cualquier otra situación. Esta es, una línea nada más, es la última imagen de Maya. Esta es la última imagen de Maya que tienen los investigadores en su poder. Esta es después de la foto que te pusimos antes. Estamos reconstruyendo a medida que nos permiten el recorrido que hizo este hombre. Vamos con Marote para ampliar información y nos vamos al corte rápidamente. Dale, Marote. Sarmiento y Santa Rosa las calles, las cámaras del municipio de Morón, tomaron tanto al secuestrador a Saban como a Maya. Ese es el último registro, entrando a lo que es el partido de Ituzangó. Recordemos que esto fue el lunes, por lo tanto, es el último registro que hay. El secuestrador Saban pudo haberse movido tranquilamente durante el lunes, pero ya después, a partir de las 20 horas, cuando esto se hizo masivo, cuando empezó a repercutir en las redes sociales, ya a partir de ese momento mucho margen para seguir escapando no tenía. Por eso están centrados en lo que es la zona de Ituzangó y los alrededores, que es el último lugar donde se lo vio y es el lugar donde Sandra recién contaba esta foto que veíamos recién, Pollo. Bien, y esta era la noticia de último momento. Es la foto, Sandra. Es la foto. Es la foto que te muestra cómo él la lleva, es la foto que te muestra cómo estaba ella hasta ese momento. No sabemos nada que pasó después. Se está reconstruyendo el recorrido a través de cámaras privadas, municipio y cámaras privadas. Esta es una tarea en conjunto, Mariel, decías recién entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y por la alerta, Sofía, que mencionábamos que es la primera vez que se está aplicando este protocolo, están todas las fuerzas abocadas al tema. Están difundiendo también todos los datos de la criatura, cosa que vieron que no siempre pasa. Porque son menores justamente porque lo permite la ley Sofía. La ley Sofía. Nos vamos a un corte y a la vuelta volvemos con mucho más de nosotros a la mañana y seguimos, seguimos con el caso de Maya que ojalá, ojalá aparezca y aparezca con vida. Ya venimos. Quiero. Bueno, último momento, como decíamos hace un rato, esta es la foto. Esta es la foto, Gastón Marote, más importante en donde los investigadores están, por supuesto, en cada uno de los detalles y las cámaras, pero esta es la foto. Sí, exactamente, Pollo Sarmiento y Santa Rosa es la última imagen en la cual se ve a Zavans con Maya ingresando a lo que es el partido de Ituzaingó el día lunes. Entonces, toda la investigación está centrada en esa zona, en la zona oeste. Por eso hubo distintos operativos tanto en Ituzaingó, en Moreno, en Luján, en General Rodríguez y toda zona oeste para tratar de determinar a ver si encuentran a este sujeto con la nena. A ver, tengamos en cuenta esto que entre el lunes a la tarde cuando se lo vio por última vez y el lunes a la noche cuando ya todo el país estaba enterado de este secuestro porque no es una desaparición es un secuestro, repito. A partir de ese momento hay que establecer si este sujeto se fue de la zona de Ituzaingó hacia otro lugar o no. Pero están todos los operativos policiales tanto de la fuerza provincial como de la ciudad inclusive policía federal con gendarmería también colaborando centrados en lo que es la zona oeste sin descuidar otros puntos de la capital federal. En un ratito vamos a seguir por supuesto con este caso con Maya estamos en el móvil está la familia y vamos a estar acompañando pero vamos a cambiar de tema un caso que realmente realmente conmovió a cada uno de nosotros conmovió a todos que tiene que ver con lo que sucedió en Bernal Sandra. Claro, esta señora que llegaba a la casa de su hija para pasar la noche para quedarse a dormir porque al otro día se festejaba el año del cumpleaños de su nieta. Llega en un remis en un Uber el Uber queda expuesto a una situación como la que van a ver ahora aparecen delincuentes sí, son delincuentes se está trabajando en la línea de investigación de este auto que va a aparecer ahora pero el desenlace es fatal. Está Nico Vargas en el móvil Nico, buen día. Buenos días Pollo Corrijo y disculpen se disponía a salir porque hoy se festejaba el cumpleaños número uno de uno de sus nietos y se dirigía hacia Pilar habían pedido el remis esto fue ayer cerca de las cinco de la tarde el hecho sucedió acá donde estoy parado justamente aún quedan vestigios de este hecho trágico que rosa también lo delincuente lo delictivo porque así lo comenta el remisero en sede policial en un acto de reflejo cuando le atraviesan la camioneta roja si estamos viendo el video es cuando él hace marcha atrás y atropella o al menos eso dicen sede policial esto es materia de investigación a Andrea Gómez de 47 años que se encontraba detrás del auto es arrastrado unos 20 metros hacia atrás debajo del auto pero luego hace una marcha hacia adelante también en un acto de reflejo para tratar de liberarse de esta camioneta donde 4 a 5 delincuentes se habían bajado para aparentemente robarle el auto estaba acompañada por uno de sus hijos como dije recién y corregíamos digamos se dirigía hacia la capital federal de la capital federal iban hacia Pilar para festejar el cumpleaños número 1 de uno de sus nietos estoy con las hijas con Antonella y con Lourdes Andrea para comentarles es un auxiliar docente de Bernal que tiene 3 hijos digamos uno de sus hijos la estaba acompañando y Antonella vos estabas adentro de tu casa como te enteraste de que esto sucedió afuera a mi me llamó mi hermano por teléfono me dijo mami tuvo un accidente digo pero que no entiendo nada me dice llamó una ambulancia llamó una ambulancia y me corta y a los minutos me vuelve a llamar y me dice no pudieron hacer nada como le hago usted no me mienta no pudieron hacer nada me dice entonces yo vine apenas pude y mi mamá estaba acá tirada en la calle estuvo horas sin que viniera nadie de la morgue de policía científica estuvieron con el cuerpo ahí todos los vecinos acá mirando la verdad que un desastre imagino al principio era confuso pero que llegó a decir el remisero que se encontraba acá en el lugar digamos a mi lo que me contó mi hermano que es el que vivió la situación es que el remisero creía que mi mamá había subido al auto cuando mi mamá estaba atrás y él sintió el golpazo porque él se quiso ir asustado porque huyó como una rata y la golpeó a mi mamá y encima de eso fue hacia adelante y la siguió arrastrando entonces mi mamá murió enseguida no pudieron hacer nada mi mamá estaba esperando que él le abra el baúl estaba esperando que él le abra el baúl para guardar las cosas que llevaba se sabía si él miraba para atrás estaba si el baúl no estaba abierto si él miraba para atrás la veía ella que estaba ahí claro Lourdes iba el cumpleaños de tu hijo vos vivías en Pilar ella se dirigía hoy cumple un año hoy mi hija cumple un año y la abuela no está a mi abuela a mi mamá la mataron la mataron peor que si fuera un animal ella podría haber ido hoy pero no ella quiso ir ayer a la noche para ayudarme me dijo me llamó y me dijo no te preocupes yo te voy a ayudar a cocinar yo voy a estar ahí con vos me dijo yo la estaba esperando mi hija está hace tres días preguntando cuándo viene la abuelita cuándo viene la abuelita y ayer me preguntaba y a qué hora viene y a qué hora viene y a qué hora viene y cómo le digo que la abuela no va a venir más nos destrozaron la vida nos destrozaron la vida Nico los están escuchando los pongo en comunicación los están escuchando Antonella y Lourdes Lourdes Antonella no hay mucho para agregar más que acompañarlas en el dolor y en todo este pesar sentimos en el cuerpo lo que sienten ustedes solamente tratar de colaborar con este pedido porque encima frente a toda esta situación dramática les está pasando a esta familia que no pueden llevar a cabo el velatorio chicas nos pueden contar y decir por favor de qué manera las podemos ayudar mi mamá es empleada del Estado trabajaba como auxiliar en un jardín anoche cuando vinieron algunas amigas para preguntarnos en qué podían ayudarnos si mi mamá estaba afiliada si pagaba un coseguro de ATE porque ATE es el sindicato donde ella pertenecía resulta que mi mamá al no tener eso mi mamá no tiene cubierto el velatorio nosotros tenemos que encargarnos de todo y la verdad que no podemos somos nosotras dos y mi hermano que tiene 16 y no sabemos qué más hacer necesitamos que alguien nos ayude nos duele mucho pedir esto pero si alguien nos puede colaborar para que le demos aunque sea un velatorio como corresponde eso es lo que queremos ayer vino una psicóloga de desarrollo social o algo así nos dijo quédense tranquilas que por lo menos en esto no se van a tener que preocupar los vamos a ayudar con el sepelio mentira lo único que nos ofrecieron es que la veamos en la morgue unos minutos y de ahí trasladarla directamente al cementerio y nada más mi mamá se merece eso con todo lo que nos dio la verdad que no Lourdes y Antonella nosotros ahora vamos a pasar información a brindar para que cada una de las personas que está del otro lado mirando puedan colaborar con eso que es lo que corresponde que el partido de Quilmes se haga responsable de esta situación lo primero que vamos a hacer es ir por eso vamos a ir por Quilmes en su defecto lo de siempre la gente que nunca falla pero las vamos a acompañar aguardenos un segundito nomás que vamos con los títulos de las 10 de la mañana y vamos con el CBU para que quien pueda colaborar insistimos con lo mismo lo importante es que el municipio si no está el municipio la gente que es la que siempre 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 dice presente vamos con los títulos de las 10 de la mañana y volvemos con Lourdes y Antonella dale atentado hoy se cumplen 29 años del atentado terrorista a la embajada de Israel hubo 22 muertos y 242 heridos la justicia nunca pudo resolverlo inflación el gobierno exigirá datos de precios ventas y stock a mil empresas las que no cumplan podrán ser sancionadas con la ley de abastecimiento falta el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta aseguró que si no ingresan más vacunas esta semana no se podrá continuar con la vacunación en la ciudad empleadas domésticas en abril comienza a regir el último tramo del aumento del 28% fijado el año pasado el incremento final es un 10% escuelas luego del primer mes de clases en la ciudad solo hubo un 0.17% de contagiados de COVID evalúan flexibilizar el protocolo advertencia la hermana del líder coreano Kim Jong-un amenazó a Joe Biden dijo si quieren dormir bien no hagan nada que le haga perder el sueño santo hoy 17 de marzo es el día de San Patricio patrono de Irlanda en Buenos Aires las mejores cervecerías artesanales se visten de verde para celebrarlo preocupación Guillermo Coppola está internado en terapia intensiva por una fibrosis pulmonar serían secuelas del COVID-19 que contrajo a principios de año volvemos al móvil con Nico Sandra reglamento la policía de seguridad aeroportuania elaboró un nuevo reglamento no binario sus efectivos podrán dejarse el pelo largo y maquillarse ahora si volvemos al móvil Sandra te pregunto lo mismo vuelvo a esa línea que es lo que podemos hacer desde este lugar para que el municipio responda y de no ser así hace un rato poníamos la cuenta de CBU hay que presionar comunicarnos tanto con ATE Mariel estabas ahí en línea tratando de conseguir estamos mensajeando con Hugo Cachorro así se lo conoce Hugo Godoy que es el titular de ATE Nacional son la asociación de trabajadores del estado para ver si como decían las hijas pueden hacer algo porque si ella pertenecía a ATE claramente también tiene que responder el gremio bien vamos a esperar me quedé con un detalle Lourdes y Antonella no llegó la ambulancia no llegó porque dijeron que pasaron muchos minutos y no llegó nadie nadie a socorrer a su mamá mi hermano se fue corriendo hasta Lupa que queda acá a unas cuadras y pidió que por favor vinieran cuando mi hermano vuelve hasta acá ve pasar una ambulancia pero fue hacia otro lado nunca vinieron a socorrerla en el momento quizás se hubieran venido más rápido cuando mi hermano les pidió mi mamá todavía estaría viva porque mi hermano cuando la vio ella todavía estaba respirando y Pollo si me permite si Nico adelante adelante si me permitís quería agregar un solo dato que es tan importante los vecinos describen la cuadra como muy insegura en el día de ayer había pedido un remis de la aplicación bien conocida producto de que lo sentía más seguro que cualquier otro remis fijate vos lo que pasó ¿no? si y qué saben las chicas comentaban antes si chicas les quería preguntar qué es lo que saben primero bueno darles mis condolencias qué saben del conductor hasta lo que sabemos hasta ayer a la noche estaba detenido por homicidio culposo bien ¿ustedes tienen abogado? no y la verdad que si alguien nos quiere ayudar lo agradeceríamos un montón algún abogado que se quiera poner en contacto porque nunca nos pasó algo así de tener que hacer un trámite de esto si estamos devastadas somos nosotras dos con mi hermano de 16 y cualquier ayuda que nos puedan brindar es muy bienvenida bien ahí tenemos su contacto su mail y también su CBU para la gente que pueda ayudar la invitamos en la que me incluyo siempre digo lo mismo porque no es solo pedir a la gente sino también involucrarnos chicas lo lamentamos mucho las abrazamos fuerte desde este lugar y gracias por estar ahí gracias por estar ahí gracias y ojalá te pueda hacer algo porque subir una foto a Facebook y decir lamentamos mucho la pérdida de Andrea no me parece y queremos justicia que se hagan que se hagan cargo el del Uber que busquen a los ladrones lo que sea pero alguien se tiene que hacer cargo mi mamá no puede quedar así bien gracias chicas gracias y las vamos a estar acompañando gracias Nico Vargas desde el lugar Sandra tenemos un último momento si es la última foto vamos sumando información esta es la última foto es una foto nueva la aportó Lucas Doquiat y gracias por esta imagen que nos acerca para poder oye Ochi Pinti perdón Ochi Pinti es el apellido discúlpenme es el periodista que salió con nosotros recién 10 y 47 Muñiz y Nahuel Guapi 10 y 47 estamos haciendo el correlato te acordás que la anterior era 10 y 39 esta es 10 y 47 ella sigue en la misma posición paradita agarrada de sus hombros abrazada a la espalda de este hombre esto es Muñiz y Nahuel Guapi y esta es la última imagen que se tiene en la investigación corte y después del corte vamos a seguir con muchísima más información ya venimos dale seguimos en vivo por la pantalla del 13 nunca pero nunca sabes lo que puede llegar a pasar en tu día pero si sabes como estar preparado usar Rexona todas las mañanas y mantenete fresco y seco todo el día Rexona mira sea como sea tu día mantenete fresco y seco usa Rexona todas las mañanas Rexona no te abandona una novedad mundial contra piojo cilindro efecto instantáneo zona libre la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil un revolucionario compuesto a actuar física y no químicamente no atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos eliminándolos rápidamente en una sola aplicación zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren zona libre instantáneo es seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta 2 veces y elimina piojos cilindres ahora también encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay o en la tienda online formulaptienda.com.ar esta es una de las últimas imágenes así sigue la secuencia ahí lo ves bajando mirá lo que pasa ahora deja la bicicleta la nena al lado espera que él apoye la bicicleta 10 y 42 de la mañana la agarra de la mano se cruzan y van a una panadería fíjate allá donde está la camioneta blanca hay una panadería entran piden pan les dan algo de comer y luego salen 10 y 42 de la mañana acordate que el último registro lo habíamos dado y 39 si ahora aparece este nuevo video seguimos buscando las cámaras privadas se está reconstruyendo el hecho de esta manera así cámara por cámara se está haciendo el seguimiento de hacia donde fueron pidieron ahí caminaron unos metros pidieron más adelante y ahí vuelven esquiva pasa el colectivo ahora va a cruzar ella y él mirá cuidado el auto me da un miedo mirá me da un miedo y vuelven a subir vuelven a subir este video es el último registro fílmico que hay hasta ahora y así vamos reconstruyendo la historia ella solita se sube atrás lo agarra a él lo abraza y sigue en camino ahora repito perdóname esto es Muñiz y Fleming última imagen de Maya ahora tanto las imágenes como los videos dejan en evidencia la relación más que la relación como es Maya como la Maya que en este contexto social en el que vivía como ante cualquier persona que la trataba bien como esta persona que estuvo 20 días engañándola llegaba a esto a una relación prácticamente que parece fraternal que los niños son inocentes mira ayer hablaba con uno de los investigadores y me decía eso o sea lo que queda claro es que Maya es una nena muy confiada producto de escuchen la palabra que utilizó la supervivencia la calle exacto la supervivencia una nena que aprendió a supervivir a sobrevivir frente a una situación hostil que naturalmente se daba era un poco lo que yo trataba de hablar con la abuela y que planteamos justamente esta situación de vulnerabilidad extrema que lamentablemente también deja a la vista la ausencia del Estado vamos con más información está Lucas Occipinti en línea adelante Lucas bueno si ahí como estábamos viendo en imágenes pollo esta secuencia se da 10 y 42 que ingresan a la panadería a pedir alimento lo consumen en el lugar y luego se suben a la bicicleta sabes que estamos reconstruyendo los videos de todo el paso que fueron dando 10 y 38 pasaron por Santa Rosa y La Valle a las 10 y 42 las imágenes estamos viendo de Muniz y Fleming luego a las 10 y 46 pasaron por Puente Barcala y Muniz y la última imagen del video que ahora quizás ya tienen producción ahí para poner al aire es de las 10 y 47 y es la última imagen que se los ve en Muniz y Nahuel Huapi si hay que ver ahora perdón Lucas que te interrumpa si después de que todo el país conozca este caso porque desde ayer hasta hoy digo la cara de Maya la cara de este hombre están en todos los celulares en todos los medios en todas las pantallas de todos si ellos pueden seguir andando con esta libertad con la que andaban ayer porque esto fue hace 24 horas hay que ver si hoy este hombre puede andar con esa libertad y te sumo un dato a lo que decís Sofí ellos no tienen recursos para andar cambiándose de ropa ni de ergonomía ni él ni para la nena con lo cual siguen vestidos igual atención con este video atención con este video Lucas estamos viendo el video de las 10 y 47 10 y 47 vamos a ver que pasan con la bicicleta y Maya está paradita arriba de la bicicleta como veíamos en las imágenes anteriores ahora si le dan play al video vamos a ver como pasan ahí va y se ve exactamente el video de esta es la última imagen que se lo ve a ellos 10 y 47 última imagen sigue siendo sobre la calle Muñiz en este caso Nahuel Guapi está ahí está dando vueltas ahí pero esto es de ayer 15 del 3 no antes de ayer del día lunes esto es antes de ayer y esto claro porque si hubiera sido ayer ya estábamos todos más alertados esto es de antes de ayer y muestra el momento en el que él sigue dando vueltas en la zona claramente el lugar es ese es ahí es ahí exactamente como veíamos en las imágenes de ahora de Muñiz y Fleming que piden que van a la panadería para poder pedir alimentos si estas imágenes se hubieran dado a conocer antes hoy mismo ya cuando vayan a una panadería a volver a pedir alimentos porque así se las está rebuscando tienen que reconocer pero también pero perdón Totita también ahora no va a poder volver a subir a ningún tren con la cara con la cara tan visible y con toda la policía buscándolos que por supuesto no vamos a brindar la información pero los investigadores tienen una línea y es importante cuidar esa línea para no avivar justamente a esta persona solo se puede manejar en bicicleta es la única manera que tiene de moverse total pensaba también y lo incluso Lucas como Sandra decía es ahí es la zona digo ayer al primo también en algún momento se pensó que lo podían utilizar como una especie de carnada y de también de distraer la atención ahora podría haber dado algún dato de si tiene parientes en la zona la mamá vive en Luján porque a donde a donde la toma Amaya él digamos no era de ese barrio llega hace 20 días igualmente a este delincuente se le van cerrando los caminos porque ya el país está enterado de esta noticia y ya cualquier hombre con una niña pequeña la gente va a sentirse alertada pero eso que decís Clarice es un buen punto me preocupa porque que pienso no soy investigadora claramente pienso la desesperación de alguien que no tiene recursos intelectuales porque a ver no es el jefe de una banda de secuestradores que ya lo tienen todo pensado me preocupa que en esa ignorancia y maldad que maneja este ser despreciable se desespere y se active rápidamente digamos otra resolución que capaz él no tenía prevista antes ¿me entendés lo que pienso? yo creo que existe la posibilidad ojalá que no que lleguemos antes a todo existe la posibilidad que esta persona tampoco esté enterada de que la están buscando ay sí yo creo que sí existe la posibilidad si no tiene celular si anda existe la posibilidad por eso preguntaba si teníamos algún dato yo no lo conozco pero quizás Lucas sí que por ahí está en la zona de si esta persona vivía por ahí tenía familia por ahí tenía alguna casa algún domicilio ahí vemos mira Lucas esto es Muñiz y Nahuel Huapi 1047 que vemos y esto es Muñiz y qué calle en la cuadra anterior Barcala en la cuadra anterior claro estas imágenes de Barcala y Muñiz es antes de ir a Muñiz y Nahuel Huapi que es la última imagen esta Nahuel Huapi y Muñiz es la última imagen que es obtenida en Ituzangó en el municipio de Ituzangó donde se los logra ver en la última imagen disculpame un detalle que recién estaban hablando y no es menor tiene familiares y se los conoce tiene familiares en Moreno ah bueno en Luján también me parece por ahí hay que ir también deben estar siendo los investigadores exactamente y si vamos viendo el paso a paso hacia donde se va dirigiendo bajó en Castelar ahora lo vemos en Ituzangó van avanzando exactamente ayer fueron a la casa de la madre Lucas corregime si me equivoco fueron a la casa ayer fueron a la casa de la madre del sí pero no lo encontraron no está bien pero capaz algún familiar algún registro telefónico algo tiene que haber sí Gastón de hecho en Moreno en un asentamiento de Moreno detienen al primo de esta persona que se llamaba igual lo que hay que restablecer también la última imagen es 1047 hasta el momento hay que establecer esta persona cuánto tiempo tuvo para seguir escapando sin que la población lo advierta porque a partir de las 8 de la noche aproximadamente 8, 9 de la noche todo el país empezó a tomar conocimiento de Maya la foto y la foto de este secuestrador entonces uno calcula que entre las 1047 y las 20 horas esta persona pudo seguir avanzando y escapando es en esa ventana porque ya después no hay forma de que escape sin ser advertido con los pocos recursos que tiene se lo ponen a pensar el gobierno de la ciudad mostró las cámaras que fue ahí donde empezó esta historia y empezamos a ver los registros de Maya es ilógico en un punto que una persona que no tiene recursos porque vive en la calle y anda con una bicicleta una bolsa y es tan terrible que estemos acostumbrados a ver tanta vulnerabilidad que ni siquiera te llama la atención ver a alguien que lleva una nena parada que ya era peligrosa hasta como la llevaba que le esté buscando toda una provincia y que este tipo no lo podamos encontrar es ilógico también hoy día lamentablemente es natural o sea no digo que esté bien pero es una imagen repetitiva las motitos con tres personas arriba y las bicicletas con los chicos colgando que van al colegio no puede ser que no lo podamos encontrar no es raro es contradictorio esto nosotros recién decíamos es una persona que tiene muchos recursos de otra vez de supervivencia de sobrevivir en la calle sin recursos sin nada esto lo ayuda si lo ayuda pero también lo expone porque no es una persona poderosa con plata que puede escondarse fácilmente y cambiar de ropa de hecho hasta para alimentarse digo entró a una panadería hoy ya no va a poder entrar a una panadería a pedir porque lo van a reconocer digo es como contradictorio en algunas cosas lo beneficia pero en otras también queda mucho más expuesto igual si vos hay 30 horas vamos al móvil perdón Santa vamos al móvil con Santi dale dale Santi estamos con la mamá de Maya hola buen día nos organizamos con lo que pasó qué es lo que te cuenta estás en comunicación con los investigadores qué sabés a este momento no te escuché cómo qué sabés a este momento de cómo avanza la investigación cómo estás vos en este momento estoy mal pero sé que pasaste la noche acá al lado sí 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 ahí al lado ayer a las 9 de la mañana vi un video que que mis nenitas subieron el tren está en la estación se iba con este muchacho y quería decirles a todos los medios por qué la policía le abrió la puerta a mi hija de la estación para que se la lleve si todos los medios estaban todas las fotos ella está en todos lados pero por qué fue abrirle la puerta a una policía y encima me la mira mi nenita y le abre la puerta y encima el chabón se la deja que se la lleve porque no la agarró se la sacó y me la trajo acá a mi casa la situación es desesperante entiendo que lo que vos decís tiene que ver con la desesperación de una madre porque en realidad lo que ocurre en ese preciso momento es que todavía no se conocía la fotito de Maya yo quisiera preguntarte querida Estela vos qué sentís en tu corazón hoy qué es lo que te palpita tu corazón de madre porque vos vos la conocés a Maya en mi corazón sí qué es lo que dice tu corazón mi amor no sé si soy la madre claro a mi Maya nunca le hice daño jamás le quise pegarle porque soy la mamá y jamás se lo merecía para darle un chilo en la cola una nena buena porque mi hija es dulce porque mi hija es dulce 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 ella me hacía entender muchas cosas que no se debía pegarle y no le pegaba me sostenía ella te ayudaba vos también con el amor que ella te da ambas 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 ¿tenés otros hijos Estela? sí tengo otros hijos tengo tengo hijas que están acá son mayores se nota Estela que por sobre todas las cosas vos más allá que vos misma contaste de tus adicciones sos una mamá muy presente y que siempre estuviste observando hacia dónde y qué hacía ella y sí estuve observando ella actuaba como una criaturita ella quería jugar nomás quería quería con ese señor quería tener su niñez nomás y demostrarle que era una nena nada más pero que el niño va a saber que me lo iba a llevar y no traerme la mamá Estela vos conocías a esta persona ¿hace cuánto esta persona empezó a frecuentar a Maya? ¿cuándo la conocí yo? ¿hace cuánto? y hace un mes casi y ustedes tenían charlas se charlaba con ustedes tomaba mate con ustedes y por eso tenía esta confianza y engañaba a Maya sí y él en algún momento te dijo que tenía familia tal vez en Ituzangú en la provincia de Buenos Aires en todo lado ¿qué te decía? ¿qué te decía? contanos eso por favor que tenía familia pero él vivía en la calle ¿y dónde está la familia? que quería tenerlo de él no sé no te nombró ningún lugar no sé dónde está su familia porque él sigue con la nena y no él tenía hijos no debe tener familia ¿te contó si tenía hijos? lo que me llegaba al oído que sí dos ah él te dijo que tenía dos hijos no él no me dijo yo averigué ¿qué averigüaste? contanos que tenía dos hijos que tiene papá papá hermanos primos pero son mucha gente él te comentó esto viste que ayer te detuvieron a un hombre que no era él que se llama igual que él ¿vos sabías que había otro? quiero que bajen a la picaría y que aparezca viva más y nada más ahora no lo puedo hablar más porque ya me siento ¿nunca te quedó sospechas él? no, no, nunca bueno, gracias ahí está Estela hablando con nosotros adelante Santi adelante Santi por favor quiero contar Sandra Pollo que se sumó se sumaron algunas organizaciones sociales también aquí al corte en autopista de Lepiane hay una vecina que es de la comuna 9 que es justamente la comuna en donde estamos que trajo mira un gaseo un gaseo aquí que van a hacer también una olla para que la gente los vecinos que están aquí continuando con el corte en la autopista de Lepiane tengan bueno algo donde refugiarse y también algo para comer y bueno acabamos de escuchar la palabra en exclusiva de Estela justamente la mamá de Maya pidiendo que siga intensa la búsqueda de su hija de Maya minuto a minuto así que aquí nos vamos a quedar vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos aquí desde la autopista de Lepiane con toda la información minuto a minuto de lo que pasa con la búsqueda de Maya ya volvemos Maro te adelante si pues yo exactamente bueno la policía bonaerense digamos empezó a buscar a Maya y al secuestrador lo buscan con perros y el protocolo indica eso a ver que no se malinterpreten ni nada por el estilo no es una noticia ni a confirmar ni nada por el estilo pero el protocolo indica que ahora se la busca de esa manera los perros rastreadores uno dirá bueno pero si va en bicicleta los perros no tienen mucho sentido pero el protocolo indica eso por lo tanto no descarta ninguna posibilidad a ver se la busca viva o muerta sí perdón pero esto es así esto es así los perros ya empezaron a iniciar el rastreo bueno esto está pasando ahora esta marcha se está llevando a cabo en la autopista de Lepiane los familiares empezaron a caminar empezaron a aplaudir empezaron a exigir celeridad en la investigación la aparición con vida de Maya escuchemos un poquito del ambiente bien en un rato volvemos justamente donde está el móvil ahí está Santi acompañando a los vecinos y por supuesto pidiendo que aparezca Maya que aparezca Maya nos vamos a ir a Esteban Echeverría está su intendente Fernando Gray acompañado de Daniel Goyán el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires ¿cómo le va intendente? buen día ¿qué tal pollo? buenos días te quería agradecer la comunicación estoy en el centro de jubilados de Luis Guillón en Fox en pleno corazón de esta localidad tan querida donde estamos habilitando hoy con el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires el doctor Daniel Goyán un nuevo centro de vacunación en Esteban Echeverría estoy acompañado por la presidenta de este centro que es una institución de bien público de muchos años por IRENE y realmente agradecer a toda la comunidad que nos ayuda a avanzar en esta vacunación estamos realmente avanzando un paso bastante importante ya estamos llegando a las 18.000 dosis aplicadas en Esteban Echeverría y este centro que se habilita hoy se suma a otro que tenemos en el hospital Santa Marina otro centro en el hospital del Bicentenario otro en un centro de jubilados el 4 de noviembre en la localidad de Malvinas tenemos Zuteba que está vacunando a dos entes y estamos habilitando otro centro en la localidad del Jaguel en Sudna que eso va a ampliar la capacidad de vacunación del distrito y va a permitir que cada vecino y vecina esté más cerca del lugar donde estamos vacunando así que yo les agradezco si Sandra como le va intendente tienen el cual es el porcentaje del personal de salud que suele ser uno de los temas que más preocupa en cuanto a la vacunación nosotros hemos vacunado prácticamente a casi la totalidad el personal de salud esto es una vacunación voluntaria con lo cual puede haber habido alguna persona que por algún motivo no se hizo vacunado lo que sea respetamos pero la verdad que se ha avanzado muchísimo hay mucha conciencia y quiero agradecer también al personal de salud porque le puso el cuerpo inclusive también debo decirlo con dolor hemos tenido personas fallecidas al personal de salud en nuestro hospital tuvimos una enfermera de 52 años una chica con toda una vida por delante una profesional de primera Claudia que falleció dando su vida atendiendo a pacientes como en el sistema privado también hoy es un momento donde realmente todo el sistema público de salud como todo toda la comunidad le está poniendo mucho esfuerzo a esto los docentes también están vacunando por un lado en un centro para docentes pero están trabajando mucho en escuelas en concientización en educación cosa que es muy importante pero bueno si les parece les paso con el ministro que va a poder informar mejor que yo todos estos operativos muchas gracias ¿cómo le va ministro Goyán? gracias por su tiempo no por favor buenos días bueno ¿cuál es la proyección? hoy escuchábamos al ministro de la ciudad de Buenos Aires que daba cuenta de que es inminente la nueva ola como mucho mayo o junio estaremos lamentablemente ya padeciendo la segunda ola es inevitable doctor Goyán esto ¿no es cierto? sí todos los especialistas y todos nuestros técnicos observan lo que pasa en el mundo observamos lo que pasa en el mundo y obviamente vamos a tener un aumento de casos incluso puede ser importante durante este periodo invernal que se nos viene encima sumado a que tenemos en todo el continente las variables variantes nuevas del virus que son todavía más contagiosas lo que sí tenemos la posibilidad de ir contra reloj porque es contra reloj y dependemos de la cantidad de vacunas que en el mundo se puedan ir consiguiendo tratando de ir protegiendo los sectores de riesgo o los sectores que más contagian al resto para evitar fundamentalmente en esta primera instancia que eso impacte la mayor cantidad de casos impacte en una mayor mortalidad o una mayor internación ahí va a ser una carrera de todo el año fundamentalmente estos 4 o 5 meses por venir a ver si podemos inmunizar a la mayor cantidad de gente ¿existe la posibilidad o por lo menos se están pensando a tales efectos de que eso suceda digamos que llegue la segunda ola de que haya restricciones por lo menos en la provincia? nosotros en la provincia tenemos un sistema de fases que es automático que tiene indicadores muy precisos y que en caso de esos indicadores ameritarlo automáticamente incluso cada intendente en su distrito llama y dice estoy por arriba de los indicadores vuelvo a fase 4 vuelvo a fase 3 y esto ha funcionado muy bien durante todo el año cada vez que se incrementaron los casos automáticamente eso volvimos a una fase de mayor restricción se corrigió la situación y luego volvimos a una fase de mayor libertad en cuanto a trabajo educación cultura la diferencia siempre la hace el AMBA ¿no es cierto? en donde somos un conglomerado muy grande de 12 millones de personas que se va a comportar creo yo diferente al interior de la provincia porque el interior de la provincia es más fácil en las poblaciones chicas sobre todo no estoy hablando de las grandes pero de las poblaciones chicas poblacionalmente hablando van a tener la posibilidad de estar muy protegidos en una proporción relativamente grande y en esas ciudades nos va a ayudar mucho a que por lo menos no haya casos graves pero hay que seguir cuidándose esto no es que la vacuna y ya tiramos el cubre nariz boca y ya no no es mucho cuidado y vacuna ¿no? Ministro si me permite aprovecho también para contar que esta mañana desde el gobierno nacional mencionaban que se está esperando la información de Aerolíneas Argentinas de cuál será el plan de vuelo para que esta noche viaje a Rusia a traer las Sputnik V no son 500.000 las dosis depende de la cantidad que ingresen en el avión ahora ayer en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta decía que bueno ya el fin de semana se estaría quedando sin vacunas hasta que lleguen las rusas y AstraZeneca desde México dijo que hasta mayo en principio iba a ser marzo no van a venir más dosis la provincia de Buenos Aires tiene vacunas se queda sin vacunas cuando nosotros tenemos dotación de vacunas para continuar todo lo que es esta semana veremos cuánto nos toca de la Sputnik que esté llegando pasado mañana presumiblemente creemos que pasado mañana estaremos recibiendo cálculo para fin de semana principio de la semana que viene y también tenemos en perspectiva que se ha anunciado una cantidad de vacunas sinofar que ya estarían para la otra semana así que vamos a tratar de ir tirando con esas dosis que en el caso de sinofar lo que se ha anunciado que serían una buena cantidad obviamente tenemos la limitación que no la podemos dar en mayores de 60 todavía quiero recordar que en 3 países del mundo si se está usando por arriba de 60 años así que eso está en permanente evaluación en algún momento quiero decir por ahí nos permiten vacunar arriba de 60 eso sería muy importante con la vacuna sinofar porque van a llegar una buena cantidad pero esto es un día a día porque la verdad es que fíjense que uno planifica todo para una vacunación que va a tener que ser para menores de 60 y por ahí la buena noticia pero hay que replanificar todo es que la podemos usar arriba así que bueno uno no puede establecer con tantas variables que no maneja muchas certezas tenemos que planificar sobre la hora y en eso estamos todos los distritos el viernes tenemos una reunión del Consejo Federal de Salud presencial vamos a estar tomando este tema particularmente obviamente el más importante hoy el de la vacunación entre todos los ministros tomando posición común acerca de cómo afrontar este periodo que se viene Ministro muchísimas gracias ha sido muy amable Daniel Goyan Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y también le agradecemos al Intendente Esteban Echeverría Fernando Gray muchísimas gracias a ambos y bueno y que sea con éxito muchísimas gracias gracias hasta luego gracias bueno ahí teníamos entonces justamente este nuevo centro de vacunación en Esteban Echeverría tengo que agarrar un tengo que decir tengo que agarrar calambre no porque siempre agarro lo de la tota no sé por qué tengo alma de chorizo alma de chorizo es buena bueno no es bueno está mal pero no está tan mal por la noche esta calambre a los pesos de las piernas llegó a la Argentina la solución Artros Top Calambres 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos habitualmente estos espasmos musculares se ven a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artros Top Calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un jugo y bien en sobrecitos para tus calambres Artros Top Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar Artros Top Calambres sin azúcar el verde ahora también en cajas de 4 sobrecitos de venta en farmacias o en la tienda online formula tienda.com.ar querés tomar vitamina C y no encontrás en la farmacia bueno llegó lo de leerte vitamina C un gramo en sobrecitos individuales se insuelve en agua fría fácil de llevar no se humedece y no contiene sodio a diferencia de los comprimidos efervescentes la vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmune para disminuir los síntomas de la gripe y el refrío y la única forma de obtenerla es a través del alimento un vaso de no dolerte vitamina C un gramo contiene la misma cantidad de vitamina C que 18 naranjas y no te olvides para los dolores musculares no dolerte frío y caliente y para los dolores y la fiebre producidos por la gripe no dolerte grip todos de venta en farmacias o en la tienda online formula tienda.com.ar bien seguimos entonces en el reclamo los vecinos están justamente está Santi recién hablamos con Estela la mamá de Maya y ahí están los vecinos pidiendo que aparezca Maya Sandra esto pasa sobre la autopista de Lepiane los vecinos que se movilizan que marchan que aplauden que hacen sonar sus palmas para seguir reclamando justicia atención 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 que hay datos nuevos el hombre más buscado por estas horas en la República Argentina tiene familiares en Moreno se está yendo en esa dirección en busca de vínculos para determinar dónde y con quién podría estar porque a esta altura se sospecha que tuvo que haber pedido ayuda este es el seguimiento que se le está dando a la investigación ahí está en imagen este es el hombre más buscado este es el hombre que lleva en sus espaldas a Maya en una bicicleta para todos lados el último registro fílmico se dio a las 10 y 49 en la zona de Ituzahingó la búsqueda se amplió en la provincia de Buenos Aires en la zona oeste hay testigos que dicen haberlo visto solo anoche y bajo los efectos del alcohol esta es la última información que nos llega hay testigos que ya están frente a la justicia declarando que dicen haberlo visto solo anoche y bajo los efectos del alcohol adelante Santi este corte en la autopista de Lepiane se ha convertido ahora en un pedido por la aparición de Maya multitudinario fíjate la cantidad de vecinos de Villalubano que han llegado hasta aquí hasta donde se encontraba hasta hace minutos nada más la madre Estela que habló con nosotros en exclusiva y estamos nuevamente con Andrea con la tía que habló temprano hoy con nosotros obviamente movilizada y me imagino que emocionada por el apoyo el apoyo de los vecinos me imagino que te emociona estoy muy contenta estoy muy contenta que estén todos acá apoyándolos y así con toda Maya y tenemos que apoyarlo entre todos y que lo ayude estoy muy cansada pareciera que todo esto parece que va a dar fuerza para que pueda aparecer Maya agradecemos mucho que de hoy temprano se ha estado con nosotros estamos deseando de que aparezca Maya y le agradezco y quisiera pedir un favor que es exquisito y puede bajar Berni 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 si podría venir y apoyarlos también así podemos encontrar más rápido muchas gracias vamos a estar todos apoyándolos a ustedes a la familia y esperando que aparezca Maya gracias gracias Santi excelente trabajo vamos a estar atentos por supuesto a las últimas novedades muchísimas gracias vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema tenemos una nota una nota que tiene que ver con una reina para mí es una reina de verdad te lo digo así sáquese la foto que se saque para mí siempre fue y será una reina bienvenida Nazarena Vélez hola Nasa querida ¿cómo estás? buen día me hiciste reír te juro que estaba a punto de llorar me duele el corazón ver el caso de Maya verle la cara a ese tipo y no encontrar esa criatura chicos por Dios que desesperación que se me brotó todo el pecho no puedo creer verle y ver esa imagen donde la veíamos con la nena y que el tipo y escuchar lo que acaban de decir ustedes que se lo vio alcoholizado ayer a la noche y sin la nena es uff muy fuerte muy fuerte Nasa la verdad que muy fuerte por supuesto es imposible que no afecte a cualquiera de nosotros ni hablar a las madres ni hablar a las madres pero te quiero preguntar cambiando de tema por supuesto cambiando de tema ¿cómo estás vos? insisto con lo mismo lo de las fotos porque salieron unas fotos en donde vos te mostrás al natural pero si vos me preguntás a mí más allá del texto vos siempre fuiste al natural vos sos re o sea decís Nazarena Vélez decís natural es un sinónimo al natural siempre claro no mentira fui siempre tan artificial chicos no me contraías al aire siempre fui un artificial siempre hasta cuando estaba cuando hacía las famosas tapas de tantas revistas digo estaba empastillada hasta acá estaba era tan acomplejada que pedía un photoshop absoluto porque absoluto está bueno que lo cuentes sí, claro sí, sí siempre fui muy acomplejada siempre fui muy acomplejada ¿del cuerpo, Nasa? sí, sí no, te pregunto esto porque no, pregunto esto lo del cuerpo no, escuché lo que me preguntaste no, te preguntaba si del cuerpo porque hiciste un montón de tapas en donde mostras el cuerpo y ahora lo que estamos viendo son posteos de Instagram que hacen tan bien a la sociedad le hacen donde vos te mostrás al natural con tu cuerpo a mí me parece que es un cuerpazo ¿qué querés que te diga? yo soy del club yo soy el fan club de la gente cuerpo natural soy fan club querido por ese cuerpo pasaron tres pibes levantemos la bandera de los tres pibes pero al margen de eso es un cuerpo sano, Nasa vos contaste en más de una oportunidad que consumiste pastillas que pasaste situaciones muy límites que tenían que ver obviamente con la parte estética y verte hoy de una manera saludable me parece que es sobre todo lo más importante y cómo lograste llegar a esta situación de hoy estar sana porque me estuve a punto de morir porque me quedó un soplo al corazón porque de tanto tomar asfetaminas y de tanto hacer cosas horribles en mi cuerpo se me saltaron las tiroides me quedó un soplo al corazón y me daba cuenta que por algo que a mí me interesaba estéticamente porque yo estaba enferma porque con 50 kilos me veía gorda me veía la celulitis me veía las estrías que nos quedan a la mayoría de las mujeres después de haber sido mamá y yo fui mamá a los 19 años muy jovencita entonces como yo fui una nena gorda porque yo fui una nena gorda de chiquitita gordita pero me lo decían mucho ay que gorda ay que gorda que está en la arena esa cosa se ve que me quedó un trauma y también hoy lo hago desde el lugar más de mamá que mí digo hay que ver el mensaje que le estamos dando a las criaturas de verdad hay que ver ese mensaje porque desde ahí es que hay que cenar porque desde ahí hay que cenar porque desde ahí que a mí me decían gordita es que yo a los 14 años me metí laxantes y diuréticos para verme así pero el mensaje Nasa perdón perdón porque aprovechando que están hablando de eso del cuidado y Montaña le quiere preguntar algo a Nazarena tengo un consejo para la gente Nasa si te digo pelo uñas y piel en qué pensás bueno sí en Kelat que presenta su nuevo lanzamiento Kelat multivitamínico todas las vitaminas con la máxima pureza y minerales Kelat A2 Kelat te da energía para arrancar y transitar el día Kelat aporta nutrientes esenciales en el sistema de defensas Kelat de venta en farmacias en todo el país sí y pasa esto que después de los 40 empezás a eso te iba a decir yo tomo Kelat yo tomo Kelat porque a mí el cuerpo el pelo las manos las uñas se me cortaban mucho debido a los antidepressivos y pose embarazos también con los embarazos y la verdad que empecé a tomar Kelat que me hace muy pero muy bien yo lo súper recomiendo perdón que me meta no no está genial iba a decir eso a mí me pasó con las uñas después de los embarazos y fue lo único que me modificó el tema de las uñas y el pelo viste que los pibes vienen y te hacen justamente lo que decíamos recién el primero viene contento el segundo trae una bomba en la mano y el tercero te la estalla delante de tu cara a mí el tercero ya me hizo abuela directamente tal cual la última Pablo Montaña como que te reconciliaste con el cuerpo pero el medio también te exigía esas cosas Pablito yo te voy a decir una cosa yo todavía no me reconcilié con mi cuerpo porque si sigo mirándome los rollos es porque no los quiero tanto me estoy aceptando estoy en el camino de aceptarme y me doy cuenta y me estoy dando cuenta que a través de esto yo estoy ayudando a muchas chicas porque tengo una cantidad muy grande de seguidoras y fundamentalmente mujeres y hay muchas chicas chiquitas entonces si les hace bien del otro lado ver que la mayoría de las mujeres tenemos rollos y está bien y está bien no está mal y celulitis también Nazarena celulitis también vamos vamos te amo sos hermosa te has hecho una bomba acá me gustan flores para todos Naza querida gracias gracias por la nota siempre tan amable tan gentil te queremos ¿sabes? un besote enorme chicos gracias a ustedes beso grande Nazarena Vélez nos tenemos que ir pero nos vamos con un último momento si atención la policía acaba de llegar a la panedría que mostrábamos recién en imagen hace un minuto te pusimos en pantalla el registro de la panadería esa fue el último ese fue el último minuto la secuencia final que se tiene en la investigación por eso acaba de llegar el patrullero a la panadería para pedir registro de imágenes y para interrogar a los que estaban atendiendo en ese momento en el que bajó el hombre con Maya y pidieron pan esta es la imagen de Maya y vamos a cerrar pollo con esta imagen porque si la viste si la viste pasar si te pareció que era ella y si estaba con un hombre por favor llamá y denunciá hasta mañana y y Gracias por ver el video.